Y con la participación especial de mi amigo Sammy en la guitarra Dicen que el amor es imposible Que el feliz es para siempre Es ilusión Que es de tontos andar enamorados Que es perder el tiempo sin explicación Te amo y te amaré toda la vida De tus años me entregas lo mejor Creo en los besos de tu boca Es por eso que pedí mi corazón Cuando hay amor verdadero Todo se vuelve canción Y a pesar de los años sigue intacto en amor Aún me pierdo en tu mirada Que me alumbra, que me ata Como la primera vez que yo te vi Cuando hay amor verdadero Cuando hay amor verdadero No existen dudas ni rencor Y a pesar de los años se me agita el corazón Aún me pierdo en tu mirada Que me alumbra y que me ata Como la primera vez que yo te vi Dicen que el amor es imposible Para muchos simplemente es ilusión Que privilegio poder ser correspondido Y a pesar de los años Habiendo gente que no quiere en el amor Y a pesar de los años se me agita el corazón Aún me pierdo en tu mirada Aún me pierdo en tu mirada Que me alumbra, que me ata Como la primera vez que yo te amé Cuando hay amor verdadero Amor, 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 amor Cuando hay amor verdadero Nació de Dios para los dos Nació del alma Cuando hay amor verdadero Cuando estás a mi lado Siento una inmensa calma Cuando hay amor verdadero Eres dueño de mi ser Sin ti yo no tengo nada Cuando hay amor verdadero Te amo y a pesar de los años Nuestro amor es sincero Cuando hay amor verdadero Y como la primera vez Disfruto perderme en tus besos Cuando hay amor verdadero Tu sonrisa para mi es un regalo del cielo Cuando hay amor verdadero No existo en dudas ni rencor Porque este es amor del bueno Tu pasas Es amor verdadero Lo que siento por ti Es amor verdadero Es amor verdadero Lo que siento por ti Voy y seguirme Es amor verdadero Lo digo yo y sé Cariño y sin tu amor no puedo vivir Es amor verdadero lo que siento por ti No puedo negarlo, te amo desde que Es amor verdadero lo que siento por ti Yo lo que quiero es que tú me quieras Que me hagas feliz Es amor verdadero Que seré toda la vida a tu lado Es amor verdadero Te amaré, te amaré, te amaré Es amor verdadero lo que siento por ti Es amor verdadero Es amor verdadero lo que siento por ti Es amor verdadero lo que siento por ti